En la esquina azul de Heredia, Rancés González. En la esquina azul de Heredia, Rancés González, Rancés González, Rancés González. En la esquina azul de Heredia, Rancés González. no hay agua hey, what's up guys? this Ken here, thank you so much I'm here in the supermarket right now and I came to buy some limes It's awesome It's awesome I'm here That's interesting It's very weird It's just like you're almost We're not- 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!